¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de La Friki Cueva El día de hoy vamos a hablar de Kaiju Número 8 Es una serie de manga japonesa creada e ilustrada por Naoya Matsumoto Se empezó a publicar el 3 de julio del 2020 en la Shonen Jump de Shueisha Y su anime comienza el sábado de esta semana 13 de abril Y viene de la mano de producción Ige Quien nos ha traído animaciones como Ghost in the Shell Kukoro no Basket Psycho Pass Y yo creo que una de las más populares en los últimos tiempos, Haikyuu Por lo cual esperamos un nivel muy alto de animación Si ya viste el trailer o has leído el manga y no estás seguro si la vas a ver Déjame te ayudo con esa decisión, te voy a contar de qué va, vamos a ello Japón es constantemente invadida por criaturas llamadas Kaiju Monstruos de diferentes formas y tamaños que causan catástrofes y destrucción donde quiera que van Debido a ello existe el cuerpo de defensa Un servicio que se encarga de aniquilar y asesinar a los Kaiju cuando llegan a las ciudades Y también está el Monster Sweeper Un servicio que se encarga de limpiar los cadáveres de los Kaiju en las ciudades cuando estos son exterminados por el cuerpo de defensa Nuestro protagonista es Hibino Kafka, un hombre de 32 años que trabaja en Monster Sweeper Pero que anteriormente aspiraba a trabajar en el cuerpo de defensa Pero se rindió con el paso de los años De hecho, había hecho una promesa en su niñez con su amiga de la infancia de entrar al cuerpo y combatir juntos Pero en este punto, él ya lo veía imposible La vida de Kafka cambia cuando aparece un chico nuevo y llega al Monster Sweeper Reno Ichikawa, quien tiene la intención de trabajar en este lugar para adquirir experiencia con los Kaiju Y entrar después al cuerpo de defensa Luego de su primer trabajo junto a Reno, quien motiva a Kafka a entrar en el cuerpo de defensa Kafka decide retomar su sueño y cumplir su promesa Hasta que ambos son atacados por un Kaiju residual y terminan en el hospital En ese momento, un Kaiju pequeño y volador aparece y se mete en el cuerpo de Kafka a través de su boca Otorgándole a este la capacidad de transformarse en un Kaiju Ahora, Kafka, quien es conocido públicamente en su forma de Kaiju como el Kaiju número 8 Deberá evitar a toda costa revelar su identidad de Kaiju si quiere cumplir su sueño y cumplir su promesa Hasta ahora amigos, se han impreso 12 volúmenes en tomos recopilatorios Van 97 capítulos en lo que va del manga Y hemos visto el desarrollo de 8 arcos argumentales En el último tomo, que es el 12 Empieza por ahí el noveno arco argumental en el capítulo 96 Y la verdad, cada vez se pone mejor el manga No creo realmente que la primera temporada del anime llegue hasta este tomo Yo creo que probablemente vaya a tomar 2 o 3 arcos argumentales Por lo cual yo esperaría que llegue más o menos al tomo 4 Por otro lado, este manga próximamente anime es tan bueno Pero no solo por el diseño de los personajes Sino también por sus personalidades y el cómo interactúan entre ellas Así que, ahora te voy a comentar quiénes son los personajes principales O por lo menos, los que yo vi más destacados Vamos a ello Hibino Kafka, un hombre de 32 años que solía trabajar como Monster Sweeper En su forma de Kaiju, Kafka tiene una extraordinaria fuerza Capaz de matar a un Kaiju normal de un solo golpe Al igual que la capacidad de transformarse y destransformarse cuando quiera Aunque algunas veces se transforma sin darse cuenta Para los demás, Kafka no tiene buenas habilidades físicas en su forma humana Pero tiene un gran conocimiento sobre los Kaijus y la biología de estos Que puede serle útil en alguna que otra ocasión Kafka tiene una personalidad algo infantil pero cómica Sin embargo, siempre actúa serio y determinado en las situaciones serias y complicadas Y trata de dar lo mejor de sí para ayudar o salvar a otros Incluso si esto conlleva el revelar su forma de Kaiju Ichikawa Reno Trabajó como Monster Sweeper Para así adquirir experiencia con los Kaijus antes de intentar entrar al cuerpo de defensa Es una persona algo ambiciosa Teniendo como meta principal entrar en el cuerpo de defensa Pero también es amable, tranquilo y siempre trata de ayudar a los demás Tiende a regañar a Kafka cuando hace algo mal o algo que podría revelar su identidad Pero en realidad, Ichikawa le tiene un gran cariño Reno tiene un gran potencial como miembro del cuerpo de defensa Es una persona tranquila y serena A medida que su vínculo crece con Kafka, Reno comienza a mostrar su lado protector No solo hacia él, sino hacia cualquiera de sus compañeros En la batalla, Reno es una persona dedicada y directa Y es un pensador natural por sí mismo Shinomiya Kikoro Es una de los rivales de Kafka y Reno cuando estos intentan entrar al cuerpo de defensa Entre todos los novatos del cuerpo, Shinomiya es la mejor Es muy ágil, muy fuerte, poderosa y determinada Aunque tiene una confianza un poco excesiva y una mentalidad algo arrogante Además, proviene de una familia rica Siempre suele menospreciar a Kafka, quien es el peor novato de todos en aptitudes físicas Kikoro aparece como una chica arrogante y orgullosa Muy segura de su capacidad para menospreciar a las personas Y humillar a aquellos que considera inferiores sin pensarlo dos veces Kikoro también es una persona persistente y decidida Que trabaja duro para mejorar constantemente y volverse más fuerte y más útil siempre que puede Incluso hacia los oficiales superiores Todavía logra mostrar su confianza Aunque de una manera mucho más educada y menos arrogante A pesar de este rasgo más evidente Kikoro en el fondo se preocupa por sus camaradas Y hace todo lo que está a su alcance para evitar bajas o lesiones Cada vez que está en el campo de batalla Ashiro Mina Es la capitana de la tercera división del cuerpo de defensa Considerada una leyenda total Mina es en realidad la persona con la que Kafka hizo su promesa cuando era niño En un principio, ella se encuentra molesta porque él rompió su promesa Pero más tarde, se alegra de ver que él no se ha rendido Y continúa aspirando a su sueño y cumplir su promesa Es una persona seria, responsable y pocas veces muestra expresión alguna cuando está en su trabajo Mina es una mujer seria y dedicada que se toma muy en serio su trabajo y su papel en las fuerzas de defensa Se esfuerza por cumplir la promesa que hizo cuando era niña de derrotar a todos los kaiyus Hasta el punto de dedicarse por completo a luchar contra ellos A pesar de su comportamiento profesional, siente debilidad por Kafka Aunque estaba enfadada con él por no cumplir su promesa de estar a su lado Recuerda con cariño su amistad y desea verlo triunfar en las fuerzas de defensa Hoshina Soushiro Es el vicecapitán o capitán adjunto de la tercera división y la mano derecha de la capitana Shiro A primeras, parece un tipo relajado y gracioso, llevando siempre una expresión jovial en su rostro Sin embargo, él en realidad es una persona extremadamente dedicada y leal a la tercera división En combate, Soushiro es completamente implacable, serio y no se detiene hasta cumplir con éxito su misión de eliminar a su objetivo Mostrando una voluntad inquebrantable Es muy devoto a la capitana Shiro, ya que fue la única que reconoció su talento con la espada y le permitió unirse al cuerpo de defensa Es el segundo miembro más fuerte de la tercera división Cuando Shiro no está presente en el campo de batalla, Soushiro es el que toma el mando y se encarga de comandar a toda la división Es un maestro espadachín, siendo descendiente de una familia de samuráis desde el periodo Edo Sin embargo, todos le decían que le sería imposible ser un miembro del cuerpo de defensa Ya que los Kaius constantemente aumentan de tamaño y con textura física A pesar de eso, Soushiro es capaz de enfrentarse a los Kaius principales y dejarlos severamente heridos Ganando tiempo para que a Shiro pueda rematarlos con facilidad El Kaiu número 9 El antagonista principal de la serie Es un Kaiu humanoide inteligente que puede crear otros Kaius y absorber humanos Tomando así su apariencia y sus recuerdos El número 9 se infiltra en la sociedad disfrazando a su humano Y orquesta la mayoría de las catástrofes que le suceden a las fuerzas de defensa Este Kaiu parece ser un individuo frío y tranquilo Que presta mucha atención a lo que sucede a su alrededor Es despiadado y está decidido a terminar su misión sin importar qué Y no duda en matar a los enemigos que se enfrentan a él Aunque también está dispuesto a perdonar a los transeúntes inocentes Si eso significa evitar atraer a personas no deseadas Suele prestar mucha atención a sí mismo Y aunque es calculadora y distante Demuestra molestias cada vez que sus planes se ven frustrados Pues amigos, estos son los personajes de Kaiu número 8 A mí en lo personal me ha gustado muchísimo el manga Y que el personaje principal se llame Kafka Haciendo alusión al autor de Metamorfosis Es una gran alegoría para mi gusto La verdad es que el diseño de los personajes Y el cómo se llevan hace que te enganches por completo a la historia Para mí prácticamente es un shonen con Kaius Lo cual lo hace increíble Y la verdad oscila mucho entre la seriedad y la comedia Lo cual lo hace sumamente muy entretenido Para mí en lo personal va a ser un gran anime Yo creo que uno de los mejores de esta temporada Así que te lo recomiendo No te lo pierdas que seguramente va a estar en la plataforma más popular de anime Y si no, pues sé que encontrarás la forma de verlo Si te gustó este video no olvides dar like, compartir, comentar Y sobre todo suscribirte al canal Para más contenido como este No olvides seguirnos Y nos vemos en la próxima emisión En el canal de la FisiUEVA Voy a volar Donde saber me harás soñar Soñar Vení No olvides seguirnos No olvides seguirnos